Si es cuestión de confesar, no se prepara el café, el tío de fútbol Creo que le pese bien, pero mal hasta el paqués Déjame sosorrerlo y parecer más franca Nadie pienso en ti como lo hago yo Aunque te perdís amor Si es cuestión de confesar, aunque duermas desde diez Y me baño los domingos La verdad es que también, yo una vez a la vez Sobre todo con el frío, conmigo nada es fácil Ya debes saber, me conoces bien En la noche que se va a llenar, la lluvia va a caer Y cada día que me haces una onda, es parecido a él No entiendo como alguna, no olvidarte por qué Seguiré amándote Es inevitable Siempre supe que eso me dijo Cuando hay que hablar de Dios Empezar por lo mismo Ya sabrás la situación Ya sabrás la situación Que todo está peor Dédame en ese respiro No tienes que decirlo No te vas a volver Te conozco bien Es decirlo Es que es cuestión de déjame Le llame de Y creo que cuando no más Va a decirte Me encuentro con alguna duda Me olvidarte No sé por qué, si no me amaste, no me amaré. Siempre supe que es lo mejor Cuando hay que hablar de dos Y empezar por uno mismo